Si me enseñaste a creer, hiciste un año, viste mi profesor en el amor y en tus razas de amor No me enseñaste de lo malo Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero No me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento